El Coyote La tuya El Helo Pinchis bolleros Se viden pa' feria Decobra tu suelo y larga tu abuela Pinchin migra te están esperando Te devuelven después de una paliza La migra y yo, tu abuela en el deserto La mandaron Tijuana pegado con palos El grupo tiene contramando en ruedos No perro seguro Y cartas verdes A mi carta mina Te pego a alguien duro, la miga, la miga Te picaré el culo Las mismas migas te pasan por ganas Perdidas de ferias, de compras todo Siguen a brotos, te llevan al norte Mirado con ese alambre cortado Hay cabrón, ahí viene la toca Va atrás mi chispollos, ahí viene la miga Carga a tu abuela por arretía Ya aplastaron el hilo Te chigan los pollos Te cogen el haya Había, 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 Había